Con cariño, la paz y todas las provincias, Bolivia y Sudamérica. Esto es, que rimas por amor, Bolito. Sabías que te quería, sabías que te amaba, por eso me has engañado, por eso tú te has doblado, ahora estás arrepentida. Tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, me mueres una chiquilla, la última vez te perdono, ojalá que cambie. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor, por nuestros hijos. La talla de peleas, no quiero más mentiras, cambia de una vez, cambia por favor. Estás escuchando, Primicia Piscar.com Siempre en tu corazón, nunca me olvides, ayer choqué, bonito, de su grupo. Sabías que te quería, sabías que te amaba, por eso me has engañado, Por eso tú te has doblado, ahora estás arrepentida. Tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, me mueres una chiquilla, la última vez te perdono, ojalá que cambie. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor, por nuestros hijos. La talla de peleas, no quiero más mentiras, cambia de una vez, cambia por favor. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor, por nuestros hijos. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor. La talla de peleas, no quiero mis presiones, cambia por favor. Gracias.